Estad con nosotros. Estad con nosotros. Estad con nosotros. 17 grados, tres décimas la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchísimo para hoy, para esta noche. De todo tenemos, absolutamente de todo. No solamente lo deportivo, porque hay fútbol que se ha jugado en el día de hoy y que se sigue jugando, no solamente en la Argentina, sino en el resto del continente. Ha habido también, obviamente, fútbol en Europa. Sino también ya tendremos a Juan Paulenco con lo que ha quedado de la marcha en apoyo al gobierno. También con Ricardo Ceronero y todo el turismo. Con Fermín Garito y toda la agenda cultural. Todo el mundial de rugby y también el de la urba con Niceto. Así que tenemos absolutamente de todo para esta noche. Nos va a quedar corto el programa, pero vamos a tratar de meter todo hasta las 11 de la noche. Rápidamente decimos que hoy perdió Independiente 1 a 0 con Argentinos Juniors. Argentinos es líder, lo decía Cuello. Y si Argentinos ganas es puntero, teniendo en cuenta que Boca perdió con Racing ayer. Ganó Argentinos sobre el final con el de Elías Gómez. Un lindo remate al primer palo. Para mí, responsabilidad del arquero, claramente, de Independiente. Y con ese gol de Gómez, Argentinos venció 1 a 0 al conjunto rojo. También ganó Atlético Tucumán, 2 a 1 frente a Banfield. Goles de Leandro Díaz y Fabián Monzón para el equipo tucumano. Ortiz en contra para Banfield. Ganó Newell's, 3 a 1 a Patronato en Paraná. Salinas, Albertengo y Formica los goles de Newell's. Tarragona el gol del conjunto de Paraná. Y están jugando Talleres de Córdoba y Lanús. Ya tendremos conexión con ese partido. Está ganando Lanús por 3 tantos contra 1. San de Penal, Bernabé y Moreno los goles de Lanús. Moreno también el gol, pero de Talleres. Obviamente el de Lanús es Marcelino Moreno. En primera B Nacional, hoy ganó Alvarado a Nueva Chicago. 1 a 0 en condición de visitante con el gol de Rivero. Estudiantes de Río Cuarto empató con Belgrano 1 a 1. Véster el gol de Estudiantes de Río Cuarto. Ramuspe sobre el final, el tanto de Belgrano de Córdoba. En la B Metropolitana, Casuso Guayurquiza 2 a 2. Colegiales perdió como local 2 a 1 ante Defensores Unidos de Zárate. Argentino de Quilmes empató con Talleres 1 a 1. Los partidos que se han jugado hoy en la tercera división del fútbol argentino en cuanto a la zona metropolitana. En la C, Midland venció a Excursionistas 2 a 0. Central Córdoba de Rosario le ganó a San Martín de Bursaco por 3 a 0. Y en la D, Liniers Portonuevo 0 a 0. Cambaceres perdió con el Centro Español 3 a 2. Y Muñiz empató con el Argentino de Rosario 0 a 0. En España hubo un gol de Messi para la victoria de Nipurúa ante el Eibar. Para el Barcelona, obviamente. Griezmann abrió la cuenta para el equipo del Chingurri Valverde. Messi y Luis Suárez, los goles del equipo catalán. Atlético Madrid lo ganaba 1 a 0 con el gol de Diego Costa, el Lagarto. Y lo empató Dani Parejo de tiro libre. Un golazo de Dani Parejo para el empate del Valencia. Getafe con dos goles de Ángel Rodríguez le ganó al Leganés en el Clásico 2 a 0. Y Mallorca le ganó al Real Madrid 1 a 0 con gol de Lago Junior. Terminó con 10 el equipo de Zidane por la expulsión de Odriozola. En Italia un gol de Cristiano Ronaldo para la victoria de la Juventus, 2 a 1 frente al Bologna. El otro lo hizo Pjanic. Danilo hizo el gol del Bologna. Dos goles de Milic para la victoria del Napoli, 2 a 0 frente al Elas Verona. Y Lazio que perdía 3 a 0 con el Atalanta. Había convertido dos goles el colombiano Muriel y uno el Papu Gómez para la victoria del equipo de Bérgamo. En el segundo tiempo la Lazio, el equipo romano, le empató el partido. Dos goles de Ciro Immobile que en este momento es el goleador de la Liga Italiana. Y Joaquín Correa, el argentino, el ex jugador de estudiantes de La Plata para poner cifras definitivas al partido. En Inglaterra el Tottenham sobre él ahora pudo empatar el equipo de Pochettino 1 a 1 ante el Watford. Un gol de Dele Alli para el equipo del Tottenham. No anda bien el Tottenham, está muy complicado. Obviamente que no está peleando el descenso, pero tengamos en cuenta que es el subcampeón de Europa y no está en la mejor temporada del equipo de Pochettino. Ganó el City, el escolta, 2-0 al Crystal Palace de visitante con goles de Gabriel Jesús y de David Silva. Y ganó el Chelsea con gol del español Marcos Alonso 1 a 0 al Newcastle. En los partidos más importantes de la Liga de Inglaterra. En Alemania le empataron sobre la hora al Bayern Múnich. Ganaba 2 a 1, un gol de Lewandowski, un gol de Gnabry para el conjunto... En realidad es Gnabry porque es alemán. Le empató sobre la hora Fimbogason que jugó contra Argentina en el Mundial. Para el Asburgo, 2 a 2 empató el Asburgo con el Bayern de Múnich. Ganó el Dortmund, gol de Marco Reus, al Borussia por un tanto contra cero. Y empató el Leipzig 1 a 1 con el Wolfsburg, en alguno de los partidos más importantes de la Bundesliga. En Brasil perdió el Gremio 2-1 con el Fortaleza y ganó Cruzeiro, por fin ganó Cruzeiro. 2 a 1 frente al Corinthians, en los dos partidos que se han jugado hoy del Brasileirao. En Francia, ayer había ganado el PSG, el puntero, con dos goles de Di María, uno de Icardi y uno de Mbappé. Y hoy, hoy perdió el Nantes, que iba segundo. Perdió con el Metz por un tanto contra cero. Ganó Toulouse 2 a 1 al Lille. Y el Reims venció al Montpellier por un tanto contra cero. En México se está jugando al fútbol. Ya ganó Morelia 3-2 al Cruz Azul. Y recién arrancó el partido entre Pachuca y Juárez. Y más tarde juega Necaxa con el América. Y en la MLS, en Estados Unidos, ganó el Atlanta. El equipo en donde dirigió hace un tiempo Martino, hoy el técnico Fran de Boer. Venció al New England Revolution por un tanto contra cero, con un gol de Escobar, el argentino. Ganó el Atlanta 1 a 0. Toronto le ganó al DC United por tres tantos contra uno. En algunos de los partidos también que se están jugando en cuanto a la Liga de Estados Unidos, que sigue muy de cerca nuestro amigo Alfredo Casado. ¿Qué dice Casado? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien usted? Bastante bien. Bah, eso es bueno. Sí, estaba tomando unos mates tardíos. No, porque ¿hay horario de mate? ¿Hay un horario de mate? Sí, a la tardecita acá. Ah, usted es de la tarde. ¿Usted a la mañana, por ejemplo, no toma mate? Mañana, sí, temprano. Mañana a la mañana a seis y media. Y ahí se corta. Seis y media, siete menos cuarto ya no se puede. No se puede, pero quiero decir que a las nueve de la noche ya es medio tarde el sábado. Porque estoy haciendo unas cositas, entonces llegué tarde. Ah, ah, ah. Y me estoy tomando unos mates porque habitualmente, además, el sábado se cena tarde. Se cena tarde. Usted no cena con mate. Yo a veces ceno con mate. ¿Está mal? Eso no se puede, ¿no? No, es muy lindo. A mí me encanta. Yo ceno con mate muchas veces. Lo he hecho. Me preparo, a veces, no tengo ganas de... Hay días en la semana que yo estoy solo. Sí. No tengo ganas de cocinar o algo. Y me preparo como una súper merienda a la noche. Claro. A las once de la noche. Claro, tal cual. Con mates. Claro, claro, tal cual. Un sanguchito, un jamón, un quesito, una cosita. Dulce, mermelada, manteca. Una mezcla. Un queso blanco, un poquito de jamón. Como un desayuno continental, pero a la noche. A la noche. Exacto. Claro. Sí podés hacerlo, porque con lo que cuestan las cosas, uno dice graciosamente, un poco de jamón, un poco de queso. Pasan cosas rarísimas. Cuesta más el queso que el jamón. En mi vida pasó así. Dios, es increíble eso. Hay cosas increíbles que ocurren. Sí, sí, sí. Increíbles que ocurren. Porque yo creo que no hay, ayer lo hablaba, yo creo que no hay precio, no hay un precio. ¿Cuál es el precio del, vamos a ponerle, el jamón? ¿Cuál es el precio del, sabemos? Porque vos vas a un lado y te sale una cosa, vas a otro, te sale otro, y por ahí estamos hablando hasta de la misma marca. Y nadie tiene un precio estimado. No, 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 pero hay cosas que históricamente... Y te lo puede decir un fumador como yo. Claro. El cigarrillo, el paquete de cigarrillo, sale lo que tiene ganas el quiosquero. No sabés cuál es el precio. Vos comprás un paquete y por ahí te sale 90. Vas a otro lado y te sale 100, y en otro lugar te sale 130. ¿Y cuál es el precio? Es todo así. Bien. Acá está en zona de quintas, entonces todo lo que refiere a la vernuda, hay muy buenos precios, sobre todo en la zona del campo, en la ruta. Si vas al pueblo, ya bueno, es un poco más caro, porque hay lugares donde va la gente del country, entonces le aplican y los matan. Ahora, hoy me pasó algo, que ahora que estoy volviendo, por ejemplo, pasé por dos o tres negocios, cuatro negocios emblemáticos, de los cargales. Cuando yo me vine a vivir acá, una camisería era como la top, la número uno, y había que hacer cola y aparte para comprar, porque iba toda la gente de los barrios cerrados, de los countries. Pasé tres, cuatro veces esta noche. Dos personas ahí. Pasé por una panadería que está en una zona de campo, digamos, de paso a la zona de country, pero en una zona de, digamos, de clase media más baja o más humilde y de gente de campo trabajadora, donde hay una pequeña panadería muy bien puesta y la cara pobre del muchacho, porque estaban esperando este fin de semana, lo mismo en las camiserías, para levantar un poco la venta, pero la fecha no ayuda tampoco, porque estamos a 20 de mes y hay mucha preocupación y las elecciones y entonces estaban con gasto, talpada, la factura y casi todas las bandejas llenas. Es increíble cómo se nota que, inclusive, en zona de paso o de compra de gente con mayor poder adquisitivo, cómo se nota el problema económico, ¿no? Sí. Bueno, nos quedó muy cerca, hasta geográficamente, a nosotros, ¿no? El tema de la concentración que hizo el gobierno. Nosotros estábamos muy cerca de la zona del obelisco, ¿no? Sí, fue muy grande, ¿no? Sí, fue muy grande. ¿Qué análisis se puede hacer? Bueno, no solamente de estas, sino de las que vienen ocurriendo en las últimas semanas en apoyo al gobierno. ¿Qué mirada tenés con respecto a eso? ¿Qué significa la cantidad de gente que está yendo? Porque la verdad que es cierto, algunos dicen, bueno, sacaron 8 millones de votos en las elecciones, es obvio que... Sí, bueno, pero... A ver, no es gente que... Es gente que se moviliza sola. Sí, es lógica pura. ¿Es lógica pura, decís? Sí, es la lógica del votante macrista. Que no es votante macrista solamente por Macri. No, claro, claro, lógico, sí, sí. Es fundamentalmente un voto muy antiperonista. Muy antiperonista, muy antiperonista y antisurdo. Es esa, es el... Casi como una cruzada, es un voto... Místico. Sanático, místico, peligroso. Bueno. Así como había... Pero no, ¿por qué peligroso? Te lo respetá también al tipo que piensa de otra manera. ¿Por qué peligroso? Porque... Es peligroso porque cuando vos hablás... Mirá, yo hace un rato hablaba con una persona que estaba vendiendo plantitas en la calle. Sí. Con mucha dignidad, ¿eh? Sí, claro. La señora estaba con un teléfono y salió buscando a otra señora boliviana que tenía un negocio un poco mejor. Esta no tenía un negocio, estaba en la calle. Sí. Y gritaba, sí se puede, sí se puede. Entonces, como estoy escribiendo todo un trabajo que estoy haciendo para unos españoles... Sí. Me puse a charlar, a ver... ¿Cuáles eran las motivaciones que llevaban a una persona que está muy empobrecida, con un presidente de las características de Macri, con un gobierno como este? ¿Qué era lo que la llevaba a creer? Sí. Y fundamentalmente estaba motivado por el pasado... Sí. Por una expresión muy típica de estos sectores... Y yo soy de familia radical. Uh-huh. Bueno, pero... Hay radicales que apoyaron al quinerismo. Algunos, los menos. Los menos. Y no, pero siempre fuimos antiperonistas. Va, papá era antiperonista. Y esto no es en todos los sectores, porque hay una clase social más pudiente y más alta, plenamente identificada con el gobierno, muy crítica del gobierno, puertas hacia adentro, pero que no va a votar al peronismo. No, claro. Y además, creo que hay una lógica que está dada acá en la Argentina y en cualquier país del mundo. Y cuando la elección está cruzada por sentimientos y pasiones tan enfrentadas... La gente se posiciona de tal manera que, por ejemplo, se logran récords de electorados, la gente va a votar, la gente milita más que otras veces. Cuando la elección es un híbrido, como ha pasado, Borlón-Menen, si mañana el quinerismo hiciera un acto, probablemente también juntara una cantidad parecida, ¿no? Sí, claro. Bueno, pasó en el 83, yo me acuerdo en el 83, yo era chico, pero me acuerdo... Yo fui a las dos. Bueno, y llevó más gente Luder que Alfonsín. Sí, claro que llevó más gente. Llevó, creo que 200.000 personas más. Pero, bueno, eso no significó nada, porque después terminó ganando Alfonsín, pero igual, entre las dos se sumaron casi 2 millones de personas. Claro, pero son las paradojas de la Argentina, ¿no? Pero también, bueno, eso que marcas vos, ¿no? Porque es una cuestión cultural, si se quiere. Si se quiere, ponele cultural. Sí. El antiperonismo, pero también tenés el... En todos los países latinos. Pero también en el peronismo, digamos, porque también hay una cultura... La cultura peronista, de decir, y bueno, ¿y qué es el peronismo? Y bueno, el peronismo, ¿eh? Y te empiezan a decir qué es el peronismo. Pero le preguntás del otro lado y te dicen, no, bueno, el peronismo es malo, esto, lo otro. Es una cuestión cultural. No es una cuestión ni siquiera ideológica. Yo tengo una clara posición respecto a Macri, muy crítica, no de ahora, sino creo en toda mi existencia respecto a tipos como Macri. Sí. Y a todo lo que lo rodea. A lo que lo rodea, digo, en términos del negocio. No estoy diciendo que no respete, qué sé yo, que no me siente hablar o no respete a determinados dirigentes del macrismo que me pueden parecer importantes. O del macrismo o del radicalismo. Sí, sí, está claro, está claro. Pero no, no, este, toda mi lucha periodística, mi trabajo periodístico en términos de opinión, no en términos de información. En términos de opinión, mi trabajo desde los años 90, lo que yo he hecho, todo mi trabajo documental es en toda buena parte del mundo, ha estado destinado a contar la historia de lo que hacen tipos como Macri. Acá y en otros lugares de Latinoamérica y del mundo. Entonces, en ese sentido, tengo claramente una posición respecto a Macri. Ahora, también quiero saber qué puede pasar con lo otro, ¿no? Porque, es decir, las alternativas que se juegan en la Argentina convierten al país en una incertidumbre permanente, ¿no? Y vivimos en una incertidumbre, porque fíjense que la votación, pasamos de... Bueno, hay hechos en la Argentina que han ocurrido durante los últimos 20 años que son increíbles. Y especialmente también en la sociedad porteña, una sociedad que ha votado en un mismo año a Elisa Carrió, que decía que Macri era el peor de los sinvergüenzas, votó a Pino Solano y terminó dándole el triunfo electoral y a Macri, creo que en su primera... Bueno, no me acuerdo cuál. Es decir, hay una volatilidad... Cuando yo dije recién, en la expresión, soy de familia radical, podría contrarrestar con otra del otro lado. Y yo soy del peronismo de Perón, o el peronismo del primer... Ese tipo de expresiones que están vacías de contenidos... Que no significan nada. No, no significan nada. Nada. No significa... Yo lo que creo sí que significan... Lo que hay es... Hay algunos gobiernos o algunas expresiones políticas que tienden quizás a que la repartija sea un poco más... en países como el nuestro, más para el lado de ciertos sectores de menos recursos y hay otras que no, y otras que juegan en la gran economía, en la macro, y otras que juegan en la de abajo, y hay unos que le llaman populistas, y los otros neoliberales, y eso es lo que se está... Pero cargado de pasiones, es muy difícil encontrar... El equilibrio. Mirá otro dato, mirá otro dato. Campana, por ejemplo, el partido de Campana. El partido de Campana gobernó durante pilas de años el radicalismo. Con Calixto, Benelepiane, que hasta no hace muchos años tenía el récord de triunfos electorales, ¿no? Falleció, desayó, y se impuso el peronismo durante varios periodos. Sí. Sociedad conservadora, muy honda europea, industrializada por Pekín. Ciudad como bastante aburrida, muy prolija, muy... Iba a ser la capital de la provincia, así que tiene un diseño muy bueno. Y cuando Varela, que era el dirigente dualdista, que después fue kinderista, no sé qué, baneaba y le iba bien, la gente votaba. Claro. Y no pesaba el conservadorismo ni los años del radicalismo en el poder. No, lógico. Y ahora hay un tipo que se llama Bella, que es del pro, y mucho desastre no ha hecho. Y en las PASO ganó. Cuando perdieron en todos lados, en esta zona industrial, clases medias, mensaje, y qué sé yo, pero con... El tipo ganó. Bueno, pero si gobierna bien el municipio, más allá del partido político, no está mal que gane y no se deje arrastrar por la ola puntual presidencial. Y pegado a unos pocos kilómetros, casi unido, hasta Zarate, y ganó un quinerista. Sí. Que va por la cuarta elección y que viene del socialismo. Sí. ¿Pero eso lo ves mal vos o lo ves bien? ¿De qué? El voto municipal, digamos. No, yo lo veo bien el voto municipal. A mí me parece lo mismo. A mí lo que me gustaría es que los municipios tuvieran más autonomía. Ah, claro. Claro. Bueno, pero eso también influye en la manera de votar, ¿no? O cuándo votás. Me gustaría que... Porque este tema de la boleta, de que la gente tiene que cortar boletas, yo buscaría otro sistema o haría que las elecciones municipales y las provinciales sean en otro momento que las presidenciales. Que cada uno tenga su autonomía de votar cuando quiera. Sí. ¿No? Esta es una elección tan rara igual. O fíjate que la estrategia de campaña, que para mí ha sido bastante correcta de Fernández, incluyendo el silencio o las pocas apariciones de Cristina, muy pensada, parece mucho más institucional, digamos, más prolija, que la de las marchas de Macri, que parece muy peronista. Sí, claro. Pero esa es la desesperación. Entonces, la gente canta por República y no sé cuántas cosas, y en realidad están haciendo peronismo, que es lo que dicen atacar. Y del otro lado, por ejemplo, vos te encontrás que cuando vas a la parte económica, y hay mucho discurso que no es precisamente centroizquierda, ¿no? Porque se van a encontrar cosas ahí complicadas. Y claro, obvio, obvio. No solo por lo que dejó Macri, sino por la situación general del país en los últimos años. Obvio. Donde van a tener que apelar a gente que tenga capacidad de penetrar los escritorios del capital mundial. Ya no puede jugar la alianza con Venezuela, que no existe, ¿no? Porque de hecho, ya Fernández ha tenido cortocircuito con Maduro, ¿no? Sí. Mejor dicho, Maduro con Fernández. Antes de cerrar este tema de Argentina, y te quiero llevar un poquito a Cataluña, y si querés, un poquito a Chile. Pero, ¿a mí sabés qué sensación me da con esto de los actos? Que, en realidad, Macri está pensando más en el 28 de octubre, 29 de octubre, en quién va a ser el jefe de la oposición, que, en realidad, en llegar al balotaje. A mí, esa sensación tengo. Los votos son míos, ¿me entendés? Los votos son míos, mirá, la gente va a verme a mí. La gente me votó a mí. Los votos que saque, 30, 35, 40, no importa, ¿no? Sí, pero yo creo, Leo, que después, si Macri pierde, que va a perder, ¿no? Sí, sí, depende por cuánto pierda. Y cuántos votos saque. Si pierde la elección y se tiene que dejar del poder, yo creo que ahí va a haber una liberación de energía y de fuerzas muy negativas en la propia centro-derecha contra Macri. Muy negativas. En la búsqueda de cuadros políticos de otro nivel. Macri es un pésimo cuadro político. No lo sé, Alfredo. Te digo la verdad, no lo sé. Depende de los votos que saque. Si saca 40 puntos, si saca 40 puntos, anda a sacar la mano. Le puede ganar a River, sí, le puede ganar. Es un pésimo equipo igual. No, pero eso no está en discusión. A ver, Cristina estuvo... Estuvimos cuatro años diciendo que los votos son de Cristina, ¿o no? Haya gobernado bien, regular o mal, no importa. Te estoy diciendo otra cosa. Pero eso se dice permanentemente. Y es cierto que hay una porción, pero también había otros emergentes en lo que queda de estos vacíos, de frases vacías como son el peronismo, el antiperonismo y demás. Y en ese sentido, si hay una buena estrategia y además un discurso político de un político de Estado como Fernández y se trabaja un poco, bueno, surgen cosas. Lo que yo creo es que a mí me da la impresión, pese a los años de experiencia en el ejercicio político del poder que tuvo Macri en la capital federal, tengo la impresión que sobre todo en la conformación de su equipo se equivocó de una manera brutal. Y eso, si pierde, lo que le hace perder la ley. Es probable. Me parece que si dices la clave... La clave me parece que fue el jefe de gabinete, para mí. Bueno, bueno, cuando... Bueno, creo que tengo razón. Y yo creo que el jefe de gabinete tendría sido la reta. Yo creo que hoy tendríamos otra situación. No sé si la economía hubiera estado mejor, pero políticamente hablo, no económicamente. Y porque Macri, que debe tener alguna virtud, ¿no?, es un hombre... Bueno, yo lo he visto mucho en Centroamérica, con la aparición de los proyectos neoliberales y los ricos llegando al poder. Macri fue como el ideal para generar una suerte de populismo derecha. Vos fíjate que él es como un hombre capaz de atraer a lo más reactivo que puede tener. Es decir, esta mujer que yo, desde mucha pobreza, que estaba enloquecida con él. Es decir, no a un igual, sino a algo parecido, o a alguien que... Esa capacidad la tiene Macri. Sí. Y alguna capacidad, este... Y otras debe tener, seguro. Me parece que debe ser un tipo que en el ámbito internacional, por ejemplo, parece ser un hábitat mucho más acómodo, donde se debe sentir más cómodo. Sí. Conoce... Puede... Que en la política... En el mundo de la política vernácula, digamos, cotidiana, me debe costar mucho. Y eso se paga. Bueno, le pasó... Por más que digan que... El kirchnerismo acerca de lo que significa políticamente Cristina, que seguro tiene sus cosas y su discurso, pero Cristina era una mujer que le costaba mucho el diálogo político interno y fue alejando a mucha gente, cosa que... Néstor Kirchner era muy distinto. Todo lo contrario. Era de... Era, claro, era todo lo contrario, era de la cotidianidad, de la charla larga, de la madrugada, con sectores de todos... Con todos los sectores, ¿no? De verdad. De sindicatos, no, 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 no. Y de eso era muy distinto, me parece a mí. Pero bueno. Bueno, para cerrar, ya son las nueve y media. ¿Cómo crees que sigue lo de Cataluña? O sea, ve que yo estoy realmente sorprendido por muchas cosas, ¿no? Primero porque no pensé que iba a haber esta escalada, no pensé realmente. Y luego porque hay una gran confusión, a ver que en Cataluña se confunden lo que muchos creen. Bueno, hoy Macri hablaba de revolución, las revoluciones pueden ser por un lado o por el otro. Pero en Cataluña se mezcla la extrema izquierda que quiere la autonomía con una derecha neoliberal que lo que quiere quiere hacer con toda la plata. Sí. Y esta es la verdad más cruel, ¿no? Sí, sí, claro. Más allá de la historia, más allá de los que los enfrenten, me parece que hay un montón de motivaciones muy oscuras que no pasan por lo que creemos es una rebeldía contra una opresión, ni qué sé yo. Y me parece que lo que... Ahí hay un relato también, ¿no? Hay un relato muy fuerte. Sí. Ahí lo estoy viendo a Santoro con Mirta Legrán. Qué obvio que son, Dios mío. Bueno, Alfredito. Ah, me falta algo decirle. Sí, cómo no. Ahí está la viral también con la señal. Me olvidaba algo. Sí. No hay chances. El martes juegan. ¿El martes juegan quién? Río de Boca. ¿El martes juegan? Sí, el martes. El martes. No hay chances, ¿eh? ¿De qué? Boca. ¿De Boca? ¿Piro lo que es Boca? Sí, bueno, más de lo mismo, ¿no? ¿Piro lo que son, lo que hablan, lo que es el técnico? Pero tiene suerte, porque fíjense que, yo creo que a lo mejor el martes pierde 5 a 0 con River y los plateístas van a seguir aplaudiendo. Ahora, yo te hago una pregunta. Porque yo veo el desánimo del hincha de Boca fulgurante. No, 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 pero está bien. En general, digo, no el tuyo. En general hay un desánimo como que no va a pasar nada, como que el milagro no existe, etcétera, etcétera. Ahora, si antes de los 10 minutos Boca hace un gol, por ese capricho del destino, Armani se mete la pelota adentro, qué sé yo, cosas, un penal, no sé, un cabezazo. ¿No cambia la situación? ¿El hincha de Boca no cree que le pueda hacer un gol más a River? Pero claro, puede ganar. Claro que puede ganar. Es fútbol, es fútbol, Alfredo. Yo creo que el favorito es River, pero esto es fútbol. Pero, escúcheme... Tampoco vas a jugar contra el Real Madrid, vas a jugar contra el River. Si me siento como hincha, quiero que gane Boca. Si me siento a nivel institución, quiero que se vayan. Que se vayan, ya han hecho un desastre en Boca. Yo no sé si se van a ir. Yo lo veo más difícil. Hoy veo más posible un triunfo del oficialismo en Boca. Yo también, yo creo que van a ganar porque aparte tienen todo muy bien estructurado. No porque hayan gobernado bien, no estoy diciendo eso. Digo porque me parece que... Pero han hecho un desastre. No hay un solo dato positivo de Boca, en términos deportivos, que no se hacen encargados de dar por tierra. Y han hecho los desastres más increíbles con toda la desesperada. Pero esto yo no creo que Angelisi lo haya hecho, porque a mí no me gusta Angelisi, los que no me interesa, no me gusta. Pero yo no creo que haya querido hacer las cosas tan mal. Pero hasta atrás fue este muchacho burdizo, que en el año 2003 decía que no hablaba con Barros Echelotto porque era de derecha y él era de izquierda. Mirá la pavada. En esa época están las declaraciones. Increíble. Y el pibe viene con los chupines italianos acá. Y hace otro desastre. Sí, sí, sí. Si Boca es... Eso es responsabilidad de Angelisi, ¿ves? Eso sí es responsabilidad. Que no haya criterio, que no haya criterio, no disculpa, Angelisi. Claro, Boca va a jugar... ¿Viste el equipo con el que va a jugar Boca? Soldado. Pueden hacer otro tributo, pero no se llega ahí, hijo. No se ponga mal, no se ponga mal. Le pido, por favor, que le va a quedar mal. Espero que el daño sea el menor posible porque una derrota catastrófica sería terrible. Casado, cuídese, por favor. Sí, estoy mal. Chao, Leo. Abrazo grande. Hablamos. Ahí está, Alfredo Casado en su particular y habitual columna de los sábados a la noche. Vamos a ir a la pausa, ¿te parece? Porque ya son 21 a 35, se nos va acabando el programa lentamente. Queda una hora y media, pero es esto la cantidad de cosas que quedan, dale. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Marcelo Roldán, Diputado Provincial, Quinta Sección. Néstor Pitrola, Diputado Nacional. Lista 133. Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos. Que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidato a su gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 503. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Es fácil cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los que no tenemos nada que esconder. Somos los que no transamos con el narcotráfico. Los que queremos vivir en paz. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Federico Figerio, Bren Montediocas. Candidatos a Diputados Nacionales por Tierra del Fuego. Puntos por el Cambio Tierra del Fuego. Lista 502. Conectate con nosotros. Facebook.com.ar Ecomedios 1220. Bodega Montefalcón. Vinos seleccionados de los mejores viñedos con gran complejidad y delicado final gracias a su añejamiento prolongado en barricas de roble francés. Montefalcón Malbec, Cabernet, Reserva y Gran Reserva. Montefalcón. Un vino que dice mucho de vos. De San Rafael Mendoza para todo el país. Servicio de atención a la comunidad del Colegio de Psicólogos Distrito 14, Sede Morón, Provincia de Buenos Aires. Es una prestación de asistencia psicológica que desde 1989 ofrece sus profesionales para la atención en psicoterapia individual, grupal, de pareja y familias. Con aranceles institucionales. Solicite más información al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 14 o a nuestra página web www.colpsi14.org.ar Bartolomé Mitre 656, Morón, teléfono 44 83 38 95. ¿Sabías que Rápido Tata está adherido al programa Low Bus? Comprá tu pasaje con descuentos de un 30, 40 y hasta un 50%. Más te anticipás, menos pagás. Acercate a nuestras boleterías, ingresá a rapidotata.com.ar o llamanos al 405202. ¡Rápido Tata! Vamos a donde vos querés ir. Óptica Moreno, desde 1956 en Ramos Mejía. Anteojos recetados para el sol y lentes de contacto. Con instrumental moderno y capacitación constante. Cristales y tratamientos especiales de última generación totalmente personalizados. Atendemos obras sociales y prepagas. Beneficios exclusivos para estudiantes, docentes y no docentes de la UMLAM. Óptica Moreno, Moreno 42, Ramos Mejía. Teléfono 4-658-7415 Búscanos en las redes como Óptica Moreno y también en www.opticamorenorm.com.ar Un día de invierno en Entre Ríos te lleva cerca de tus emociones. Una mañana junto a la naturaleza, una tarde de bienestar en las termas y una noche para saborear la tradicional gastronomía. Venía a Entre Ríos. Cerca tuyo, las mejores vacaciones de invierno. Secretaría de Turismo y Cultura. Gobierno de Entre Ríos. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Cada viernes, el Consejo Deliberante abre sus puertas. Un espacio cultural para los artistas merlenses, ciclo música en el recinto. Un lugar donde los vecinos podrán disfrutar de muy buena música. Te esperamos en Avenida del Libertador, esquina Bolívar, en el HCD. La entrada es libre y gratuita. Todos los viernes, música en el recinto. Lo que el pueblo siente, lo siente en el Consejo. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Honorable Consejo Deliberante de Merlo. Unbertina Pastelería, servicio de catering. Visita nuestra web www.unbertina.com. Te esperamos en nuestra nueva casa, Alem 333, Ramos Mejía. Unbertina Pastelería y Café. Pedidos al 11 52 63 97 60. Línea directa hacia la dulzura. Aero Europa y su Boeing 787 Dreamliner. Vuele a más de 40 ciudades europeas en el avión más moderno del mundo, con 7 frecuencias semanales desde Buenos Aires. Corrientes tiene payé. Vení a vivirla en vacaciones de invierno. Gastronomía, pesca, naturaleza. Turismo religioso, turismo rural. Corrientes tiene payé. www.corrientes.tur.ar Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. www.cpacf.org.ar Seoca, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste. Compañero empleado de comercio. Este año, los trabajadores, todos unidos triunfaremos. Afiliate, te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico. Beneficios por nacimiento, escolaridad, disfrutar de nuestros campos recreativos, de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del Centro de Formación Profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles. Casa de la Cultura y la Tercera Edad. Talleres Artísticos y Culturales. SEOCA. Trabajamos para cambiar necesidades por derechos. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. Medicals. Planes de salud al alcance de todos. Cotice su plan al 0810-333-7062. Medicals. Medicina para todos. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Cabal. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Cabal. Pasan cosas buenas. Pasan cosas buenas. Cabal. Tarjeta Cabal. En Colón, Entre Ríos, el tiempo pasa distinto Playas, islas, termas, naturaleza, gastronomía, el Parque Nacional El Palmar y mucho más En Colón, Entre Ríos, el tiempo pasa distinto Constructora Bamax SRL Obras privadas y públicas, galpones, viviendas, redes cloacales, agua y gas con planos y proyectos Usted puede consultarnos vía mail a constructorabamax.com Teléfono 11-22-37-6750 Constructora Bamax SRL, su empresa de confianza Servicio de atención a la comunidad del Colegio de Psicólogos Distrito 14, Sede Morón, Provincia de Buenos Aires Es una prestación de asistencia psicológica que desde 1989 ofrece sus profesionales para la atención en psicoterapia individual, grupal, de pareja y familias Con aranceles institucionales Solicite más información al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 14 O a nuestra página web www.colpsi14.org.ar Bartolomé Mi3656, Morón, teléfono 44 83 38 95 Droguería TM, calidad y servicio, distribución en todo el país Atención a farmacias y ministerios Llámanos al 11-46-41-4901 o 3830 Mail droguerías-tmsrl-gmail.com Estas vacaciones vení a Tandil a pasar unos días inolvidables Conocé nuestra gastronomía local, propuestas culturales y disfrutá de la naturaleza Sentí la calidez de los locales y el aire de las sierras Estas vacaciones reservá en destino a tandil.com.ar Río Negro tiene todo y está buenísimo Bosques milenarios, lagos glaciarios y ríos vertiginosos Una variedad de paisajes de montaña que en Bariloche y El Bolsón Se transforman con cada temporada Río Negro, tu destino en vacaciones de invierno Air Europa y su Boeing 787 Dreamliner Vuele a más de 40 ciudades europeas en el avión más moderno del mundo Con 7 frecuencias semanales desde Buenos Aires Máquinas, herramientas, tractores Estil, Honda, Usbarna, Paulan Pro ¿Ya visitaste el concesionario oficial Estil de Marcos Paz? Avenida Marcos Paz 1116 Máquinas y herramientas de marcas de reconocimiento internacional Para cada una de tus necesidades Contamos con servicio post-venta ¿Qué esperas para conocerlo? Encontro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lead ahora. Gracias. Nightgrafa Wikern 뭔가. Nice. Iuso west. Thank you. Like, I vadocal. No. Ita d boşan. Iba, no, once. Nosotras, through shadow,avez. They allona la round. Y la agonia, slash, star. Y la venrule, broken home. Leto. Dec in Sometimes. Academy of course. Me alegro mucho por usted. Independiente es el peor equipo grande, ni lo nombran. Bueno, nombré los 10 primeros, pero claro, está con 13 puntos creo Independiente. Buena la conducción de Moyano, de Cassese, Holland. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? La verdad que ha tenido muy malos presidentes Independientes en los últimos años, ¿no? Sí, la verdad que... Muy flojos. Me tengo que ir hasta Iso para recordar a un buen presidente Independiente. Pedro, Pedro Iso, sí. O Votaro. Votaro. Pero hace mucho que Independiente no tiene un presidente de jerarquía. Después, alguno me insultará por lo que estoy diciendo, pero la verdad que ha tenido presidentes muy complicados Independientes. Acordate Ducatenseiler. Después comparada. Greenbank. Pero bueno. A mí lo que hablé de Independiente porque empezaron a nombrar todos y yo veía que... Estaba esperando que diga donde estaba Independiente, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Y no está Independiente. No, no está. Sí, está, está. Tiene 13 puntos Independiente. 13, sí. Y tenemos el partido con Lanús, que por favor, si perdemos ahí, se tendrá aquí... Bueno, tampoco es un partido difícil con Lanús. Ya sé, sí, son buenísimos los granates. Y bueno. Pero bueno. Bueno, rugby, excepcionales partidos. Sí. Primero vinieron las declaraciones en la semana de Albacete, donde dice que el rugby es un negocio y que el seleccionado está en segundo nivel. Primero el negocio, los jugadores que han firmado con sus sponsors y después el poner los mejores. Que los mejores no los ponen porque hay compromisos comerciales con otros jugadores. Bueno, eso fue lo que dijo Albacete. En el fondo, yo aclaro a todos los oyentes, yo no voy a hablar en este momento, voy a dejar pasar algunas semanas más para hablar de... Más que hablar, aparte, porque en la radio con ustedes lo he dicho mil veces, escribir y hablar, escribir y publicarlo en Facebook, cuatro o cinco temas. Uno es la World Rugby, otro es la prensa complaciente. Yo sé que a algunos colegas no les gusta cuando digo la prensa complaciente, pero bueno. Son empleados de Pexa, la empresa de Pichot. Entonces, yo no pretendo que sean, que vayan contra su salario y que tengan problemas, pero que por lo menos traten de ser lo más objetivo posible. Bueno, y después van las autoridades de la UAR, la URBA. Hacer un análisis general, porque hemos tocado a punto, hemos tocado a fondo, prácticamente hemos tocado a fondo. Ya estamos décimos en el ranking. Si en el 2021 no mejoramos la situación, volvemos a ir a otro grupo de la muerte. Así que, pero bueno. A disfrutar el juego, vi a Inglaterra 40, Australia 16, excepcional partido. Cuesta levantarse a las 4.15, porque, bueno, en general, viste que los argentinos nos acostamos tarde. Entonces, si te acostas tarde, tenés que levantarte a las 4.15. Tenés que seguir de largo. Sí, bueno, yo seguí de largo y después, evidentemente, Irlanda, o los Blacks Irlanda no lo vi, porque me venció el sueño. Pero he visto un partido extraordinario. Con jugadas, Inglaterra hizo 4 tries, tuvo el 36% la pelota, Inglaterra, y le hizo 4 tries, y Australia, con la mayoría de las pelotas, solo hizo un try. La defensa de Inglaterra fue excepcional. Hizo 193 tacles. Esa es una cifra extraordinaria. Ellos hicieron los australianos 88. Y hubo algunas figuras superlativas, porque ahora, después de Inglaterra 40, Australia 16, y All Blacks 46, Irlanda 14, vamos a ver la semifinal, el día sábado que viene, a las 5 de la mañana, entre los All Blacks e Inglaterra. Dos de los candidatos. El otro candidato, para mí, va a ser Sudáfrica. Vamos a ver si puede vencer a Japón mañana, partido a las 7.15, y en el otro partido, entre Gales y Francia, yo creo que es superior Gales a Francia. O sea que la semifinal sería en eso, pero no vamos a hablar de hipótesis, hablemos de la realidad. El partido del sábado que viene es un partido excepcional. Y Inglaterra está preparada para ganar, pero tiene que obtener más la pelota. Los lanzamientos de la línea fueron extraordinarios. Dos winners muy, muy hábiles, rápidos y veloces. Uno, Johnny May, que hizo dos tries, y el otro, Watson, que es un jugadorazo, es un poco, es un muchacho de color, nació en Inglaterra, pero tiene esa habilidad que tienen los basquetbolistas americanos. En un lugar chiquito empieza las apiladas y te deja jugadores por todos lados tendidos. Así que fue muy buena la actuación. Australia en un momento dado plantó bandera, pero se lo llevó por delante al equipo. Y bueno, y el capitán Owen Farrell convirtió penales, conversiones, las conversiones los trae dos muy esquinadas, muy lejanas, las convirtió, lanzó muy bien la línea. Tenía un partido muy, muy completo para el rugby inglés, y ya dije, los dos alas que llevaron la bandera delante del tackle. Uno fue, toda la prensa inglesa y neozelandesa lo destacó como el mejor jugador de la cancha. Curry tiene 20 años, juega en el Sale, y bueno, y el otro, Underhill, que juega en el Bath, también tuvo una muy buena actuación. O sea, hubo varios jugadores para ver a los fanáticos de rugby, bueno, lo pueden ver en la repetición del partido. Los Scrums fueron parejos, pero el referee Garcés, el francés, se complicó en demasía con el tema del Scrum. El Scrum es un problema porque no lo saben refriar muy, muy bien, y bueno, se caía, había que resetearlo. Pero es aburridísimo el tema de los Scrums. Pero bueno, hemos visto un gran partido. Y el otro, bueno, yo no lo presencié, me lo comentaron, que All Blacks aplastó, directamente aplastó a Irlanda. Bueno, después un gran saludo al club de rugby, Los Matreros, de Morón, que ascendió. Muy bien. Venía punteando, pero ahora hoy se concretó el ascenso. La lucha por el segundo ascenso la encabeza Curupa Haití, otro viejo club. Son clubes de 1928, 1925, muy raclistas, y bueno, es bueno. Y muchos años en primera, ¿no? Sí, Curupa tuvo muchos años. Y Los Matreros también. ¿Los Matreros también? Sí, sí. ¿Cómo no? Son clubes que... Los Matreros tenía la cancha, creo que la mantiene, al lado de lo que era la cancha de Deportivo Morón. Bueno, la cancha de Morón... Pero se fue en Morón de ahí, ¿no? Sí, está en Castelar ahora. Ahora está en Castelar. Así que, bueno, una buena bienvenida para el rugby. Segunda división, o sea, la primera A, nombre de Fantasía, primera A, va a tener muy buenos equipos el año que viene, porque tiene La Plata, tiene Atlético del Rosario, tiene la definición entre Cuba y Buenos Aires, Cricket and Rugby. ¿Eso ya está? ¿Confirmado? Casi seguro que... ¿Qué falta ahí? Faltan dos fechas. Buenos Aires tendría que... Ganando los dos partidos, Buenos Aires queda... Y viendo cómo va Olivos, porque la tabla está, primero los tiros, ya clasificado, campeón todo, y después la lucha por el segundo y tercer puesto, entre Olivos y B.A. y un poco más abajo, Champañá, pero prácticamente yo creo que, bueno, que no va a participar. Hoy tuve la suerte de ir a ver en mi club, jugó contra el Tricolor, te digo una cosa, el Tricolor está en la calle Lope de Vega, San Martín, y yo les digo, ¿de dónde les viene el Tricolor? No, porque la cancha de Almagro está al lado y le estaban el Tricolor, el Tricolor. Y le quedó. Y nosotros tenemos Tricolor, y puse el Tricolor. Bueno, le digo... Por osmosis, claro, por osmosis quedó. Pero me la contaron así, ¿eh? Impresionante. Tendría que haber el nombre del club, ya que estamos, que le pongan Almagro y ya está. Es el Club San Martín, que tiene, bueno, es un viejo club del ferrocarril Pacific, una construcción extraordinaria, muy lindo, y lamentablemente se fue a tercera, o sea, a primera B, ojalá que vuelvan... El paso de San Martín fue abrupto. En el 2018, 2017 ascendió a primera, al top. En el 2018 jugó en primera, en el top, y bajó. Le ganó a Cuba el partido del centenario, el primer partido. Empezó a jugar bien, bien, se le empezaron a lesionar, deserción de algunos jugadores por tema laboral, bajó a segunda, o sea, primera A, y ahora bajó a tercera. Imagínate la preocupación grande que hay. Yo estuve tratando de hablar con algunos de los chicos y entrenadores y todo. Yo creo que el rugby argentino tiene que replantearse. Algunos clubes que no lo tienen tan claro, tienen que hacer fuerza por tratar de inculcar la pasión por el juego, la camiseta y el amor al club, y esto hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacer docencia, hay que hablar con los chicos, hay que hablar con los jóvenes, hay que hablar con todos, y después la formación de jugadores claves. Ustedes en fútbol lo tienen muy claro. El tipo hábil es hábil y es el crack que enseguida lo llevan al exterior. El goleador que no es hábil, yo creo que a Europa no lo llevan tan seguido. No, es difícil. A no ser que sea un gran goleador, que yo Batistuta en su momento era un gran goleador y no era hábil. ¿Palermo? Sí, también fue. No tuvo el recorrido que tuvo Batistuta, pero fue Europa. ¿Y Guanchope Ávila, por ejemplo? No, pero no, pero Guanchope no, ni Palermo ni Batistuta. Claro, por eso, lo que cuesta en el rugby es formar los jugadores hábiles. El medio es crown, que tiene que pasar para ambos lados, tiene que patear con ambas piernas, y aparte pensar, el apertura lo mismo y el fullback. Y para eso tienen que trabajar maestros que hayan jugado ese puesto. Yo fui entrenador toda la vida, pero yo jugaba en la tercera línea o en la primera línea. Los especialistas son los que valen. Claro. Bueno, eso se lo preguntaba Humbertito Grondona un día. Yo le digo, Humbertito, ¿se trabaja en el fútbol en las habilidades individuales? ¿En inferiores o en infantiles? No, todos quieren ganar. ¿Qué se va a trabajar? Acá, en la Argentina, ¿qué se va a trabajar? Entonces, si todos quieren ganar, entonces no llegan jugadores que paten con las dos piernas. No, no hay. No hay jugadores que paten con las dos piernas. Bueno, uno, pero vos me hablás de uno. Sí. Y Juan, ¿cuántos juegan en primera división? Sí, sí. 500, 600 tipos. Y uno patea con las dos piernas. Y bueno, le hacían reportaje. Yo me acuerdo que Mariano Clos le hizo un reportaje. Sí, era una, no sé. ¿Y sabés quién le había enseñado? Un viejo en un club, un viejo, un veterano, que lo hacía patear con las dos piernas contra la pared. Claro. Y ahí sacó las dos piernas. No, bueno, sí, pero por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, sí, por eso. Si no, eso no es locura. Y acá hay clubes que sí, que sacan especialistas. Yo no quiero nombrar los clubes que no tienen aperturas o menos, pero lo que hay que hacer es trabajar mucho con los maestros que pueden enseñar eso. Pero para eso primero tienen que tener pasión, porque si no tenés pasión, el joven o el niño no está interesado, ¿entendés? Obvio. Entonces, yo le contaba a San Martín que hizo lo que, y aparte San Martín tiene un ex Puma de Artiguel Ongue, tiene varias personalidades del rugby importantes que jugaban ese rugby tan global, tan importante. Como hoy vimos en Inglaterra, hoy lo vimos a Farrell, que es el capitán, jugar de apertura. Y después, cuando ya el partido estaba definido, entró el Foster, creo, el segundo apertura. Y Farrell se corrió de inside, pero entonces ya tenías dos aperturas en la cancha. Es tremendo. Así que ahí hay que trabajar y, bueno, yo creo que los clubes que trabajen y que lo vean, porque aparte hay muchos clubes que ya lo vieron hace mucho tiempo, están jugando y están jugando, están sacando apertura, medios crown, patean con las dos piernas. Entonces, los otros tienen que aprovechar el tiempo. Así que, bueno, los dije un poco, un poco le di una... No es tan... A ver, esto es un juego. Descendieron, bueno, ya volverán. Totalmente. Así que, bueno. Bueno, Micheto. Sí. La seguimos el próximo sábado, ¿te parece? La seguimos el sábado, trataremos de... ¿Cuándo es la final? La final, este sábado son las semifinales. ¿Y qué se jugará? ¿El otro fin de semana? Y el otro fin de semana, sí. Larguísimo el Mundial de Rugby. Es largo, es largo. ¿Cuánto dura? Dos meses. ¿Cuánto dura el Mundial de Rugby? Y empezó el 21 de septiembre. Mirá, claro, un mes y medio. Sí. Hay problemas con el arbitraje en determinados... Porque las reglas del juego están... Se permite... Bueno, ustedes lo ven también en el offside. ¿Te acuerdas cuando jugaban al offside? Bueno, acá están todas offside, la línea de tres cuartos. Y el referee, que tiene que mirar para el costado para ver cómo está, a veces está muy presionado por todo lo que pasa entre los forwards. Ahora, los Lehmann tendrían que ayudar ahí cuando hay offside. Pues es imposible abrir la pelota cuando la línea contraria está encima. Claro. Eso pasó mucho en la final de la urba. El referato fue muy malo, muy mediocre. Yo tengo el teléfono del referee Rivero, quería hablar, pero tampoco quiero caer como un aerolito a llamarle y decirle, pero yo este año estoy calificando los referees ya para el año que viene. Y bueno, si no mirás al costado, y bueno, no se puede desarrollar bien el juego. Así que bueno. Nietzsche, te mando un gran abrazo y la seguimos en el próximo fin de semana. Un gran abrazo a todos los oyentes. El doctor Cuello, ¿qué pasa? Y viste con esto de Cuba está en otra, viste. Está mal porque dice que perdieron con Urú Curé. Sí, sí, pierden. Y es el segundo partido. Él tiene que prendir las velitas, no juegan en Villa de Mayo porque tienen la cancha suspendida por las bengalas, para el 16 de noviembre. Ahí tiene que estar él transmitiendo para Ecomedios. Para mí no va, porque tiene miedo de perder, para mí. Y que le dé un patatús en el estadio. Exactamente, y lo perdemos ahí. Abrazo, Nichito. Un abrazo a todos. Ahí está, Nichito con todo el rugby. Vamos a la pausa, ¿le parece? Pausa, 10 de la noche y 8 minutos, nos quedamos hasta las 11. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Luana Simeoni, Diputados Nacionales, Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy, los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie. Juan Pablo de Jesús, Débora Silvina Indarte, candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, Lista 503. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como desde el primer día, hoy nos seguimos escuchando. Logramos cosas que parecían imposibles. Y eso nos tiene que dar fuerzas para no darnos por vencidos. Porque solo se pierde lo que no se pelea. Y si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia, igual que desde el primer día. Cristian Ritondo, María Luján Rey. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135. Conectate con nosotros. ECO.arroba.ecomedios.com La Universidad Nacional de La Matanza hace 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 52.000 alumnos. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. Más de 54 carreras de grado y posgrado. 11 de formación continua. Y 10 de pregrado. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. ¿Sabías que Brown está adherido al programa Low Bus? Comprá tus pasajes con descuentos de un 30, 40 y hasta un 50%. Más te anticipás, menos pagás. Acercate a nuestras boleterías, ingresá en brownsrl.com.ar o llámanos al 4018-0020. En Brown, más te anticipás, menos pagás. La recuperación es posible. Fundación Viviré. Centro de Docencia, Prevención y Asistencia Integral del Drogadependiente. Compartí nuestras experiencias. No tengas temor por tu consulta. www.fundacionviviré.org.ar Hospital de Día y Ambulatorio, Avenida de Mayo, 1705, Ramos Mejía. 44 69 16 29 y 46 58 9902. Fundación Viviré. Aquí estamos para ayudarte. Belgrano es algo más que mi lugar. General Belgrano, a tan solo 160 kilómetros de Capital Federal, una ciudad natural, río, bosque, termas y verdes relajantes. Disfruta tus vacaciones de invierno en un lugar único, acompañado de la cultura, historia, gastronomía, diversas actividades y eventos para disfrutar en familia. Vení a reencontrarte con la tranquilidad. General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Estás necesitando un descanso? Escapate a Villa de Merlo, San Luis. Vení a vivir nuevas experiencias en un entorno natural único. Descubrí mágicos rincones serranos, sorprendete con las excursiones de trekking, atravesá puentes colgantes, tirolesas y recorré Villa de Merlo en bici. Vení a las sierras a cargarte de energía y llenar tus pulmones de aire puro. Ingresá en Facebook Turismo Villa de Merlo y planifica tu próxima escapadita. Bodega Monte Falcón, vino seleccionados de los mejores viñedos con gran complejidad y delicado final, gracias a su añejamiento prolongado en barricas de roble francés. Monte Falcón Malbec, Cabernet, Reserva y Gran Reserva. Monte Falcón, un vino que dice mucho de vos. De San Rafael Mendoza para todo el país. Seoca, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste. Compañero empleado de comercio. Este año, los trabajadores, todos unidos triunfaremos. Afiliate, te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico. Beneficios por nacimiento, escolaridad. Disfrutar de nuestros campos recreativos, de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del Centro de Formación Profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles. Casa de la Cultura y la Tercera Edad, Talleres Artísticos y Culturales, SEOCA. Trabajamos para cambiar necesidades por derechos. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. Cerveza Artesanal Elliot Ness. Probá nuestros sabores. American Blonde, Golden, IPA TNT, Honey y Irish Red. Atención a bares, restaurantes y particulares. Cervecería Elliot Ness. Alquiler de choperas. Búscanos en las redes Elliot Ness 1163-67-1277. Cerveza Elliot Ness, qué rica es. Dame otra Elliot Ness, ahí la tenés. Misiones está llena de atracciones turísticas y también de misioneros que con su entusiasmo atraen al turismo. Es que acá sabemos inflarle el ánimo a todos. Y como los logros se construyen, seguimos construyendo para que sean más quienes nos visiten. Todo lo que hacemos por nuestra provincia es bueno para el turismo. Y el turismo, el turismo es bueno para todos. Ministerio de Turismo. Gobierno de Misiones. Nuestra huella siempre. Quiero agradecer a todos los jujeños porque juntos hemos logrado un nuevo récord turístico en la provincia. En el mes de julio tuvimos la mejor temporada en la historia del turismo de Jujuy. Han ingresado a la provincia más de 800 millones de pesos que incentivan el empleo y reactivan la economía de Jujuy. Cada turista que llega genera más puestos de trabajo y mejores niveles de vida para todos. Quienes nos visitan reconocen nuestros paisajes y nuestra cultura. En nuestras comidas, nuestros artesanos, nuestros trabajadores del turismo, pero también en la calidez de cada jujeño, se explican las ganas de los visitantes para volver a nuestra tierra. Juntos, estamos logrando poner a Jujuy en lo más alto. Queda mucho por hacer, pero también queda claro que cuando nos unimos con una misma visión, logramos grandes cosas juntos. Este es el camino para hacer de Jujuy el mejor destino. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. Jujuy. Energía viva. Por su seguridad, contrate a un ingeniero matriculado. Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. Marcos Paz te espera para que disfrutes de su Jujuy en vivo, su reserva paleontológica, recorridos históricos y de productos locales. Infórmate en www.marcospaz.gov.ar Viví Marcos Paz, ciudad de todos. Invita, municipio de Marcos Paz. Unbertina Pastelería, servicio de catering. Visita nuestra web www.unbertina.com. Te esperamos en nuestra nueva casa, Alem 333, Ramos Mejía. Unbertina Pastelería y Café. Pedidos al 11-52-63-97-60. Línea directa hacia la dulzura. Air Europa y su Boeing 787 Dreamliner. Vuele a más de 40 ciudades europeas en el avión más moderno del mundo, con 7 frecuencias semanales desde Buenos Aires. Corrientes tiene Pallé. Vení a vivirla en vacaciones de invierno. Gastronomía, pesca, naturaleza. Turismo religioso, turismo rural. Corrientes tiene Pallé. www.corrientes.tur.ar Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. www.cpacf.org.ar En Ituzaingó, contamos con un nuevo Plan Integral de Salud. Por eso, abrimos las puertas del Hospital de Ituzaingó, que cuenta con guardia pediátrica y clínica a las 24 horas. 20 especialidades centralizadas. Más y mejor equipamiento tecnológico. Un centro integral para la atención de la mujer. Además, brindamos atención para adultos y adultas mayores en diversas especialidades, como rehabilitación cardiovascular. Siempre juntos. Cuidando tu salud. Gobierno Municipal de Ituzaingó. Óptica Moreno. Desde 1956 en Ramos Mejía. Anteojos recetados para el sol y lentes de contacto. Con instrumental moderno y capacitación constante. Cristales y tratamientos especiales de última generación totalmente personalizados. Atendemos obras sociales y prepagas. Beneficios exclusivos para estudiantes, docentes y no docentes de la UMLAM. Óptica Moreno. Moreno 42, Ramos Mejía. Teléfono 4658-7415. Búscanos en las redes como Óptica Moreno y también en www.opticamorenorm.com.ar Un día de invierno en Entre Ríos te lleva cerca de tus emociones. Cerca de tus emociones. Una mañana junto a la naturaleza. Una tarde de bienestar en las termas. Y una noche para saborear la tradicional gastronomía. Venía a Entre Ríos. Venía a Entre Ríos. Cerca tuyo, las mejores vacaciones de invierno. Secretaría de Turismo y Cultura. Gobierno de Entre Ríos. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresá a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Máquinas, herramientas, tractores, Estil, Honda, Usbarna, Paulan Pro. ¿Ya visitaste el concesionario oficial Estil de Marcos Paz? Avenida Marcos Paz 1116. Máquinas y herramientas de marcas de reconocimiento internacional para cada una de tus necesidades. Contamos con servicio post-venta. ¿Qué esperas para conocerlo? Contamos con servicio post-venta. Volver a herirme otra vez. 10 de la noche y 20 minutos. 16 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana tenemos fútbol aquí en Ecomedios. Mañana transmitimos Huracán San Lorenzo desde las 3 de la tarde con Claudio Heisman, con Oscar Blanco y con Emanuel Pollora junto a Brian Pastore, obviamente. Pero desde muy temprano arranca la fecha de la Superliga. 11 de la mañana en Mar del Plata, Aldo Cibi, Defensa y Justicia. 1 y cuarto, Gimnasia Esgrima, La Plata Unión. 3 y media de lo dicho, Huracán San Lorenzo y se cerrará la jornada del domingo en la Superliga con el partido entre Rosario Central y Vélez Arfil. En la segunda división, mañana 11 horas, Brown de Madryn con Mitre de Santiago del Estero. Atlanta, 3 y media con San Martín de San Juan. 5 de la tarde, San Martín de Tucumán con Atlético de Rafaela. 6 de la tarde, Almagro en el Olrafo, juega su partido frente a Quilmes. En el mismo horario jugará Instituto en Córdoba ante Olboys. 6 y media, Independiente de Rivadavia de Mendoza, recibe Agropecuario. Villa Dálmine, Defensores de Belgrano a las 7 de la tarde y a las 8 de la noche, Sarmiento de Junín ante Tigre. En la tercera división del fútbol argentino, en la B Metropolitana, 1 y cuarto, mañana Flandre-Santelmo. 3 y media, San Miguel-Zacachispas. Y en el mismo horario, Los Andes Deportivo-Armenio. En la C, mañana 11 horas, El Porvenir Español. 3 y media, dos partidos, Verazategui y Real Pilar. Y general, La Madrid ante Ituzangoy. A las 7 y media de la tarde, La Ferrer ante Luján. En la D, mañana un partido, 11 horas, Central Ballester ante Yupanqui. Y en el fútbol femenino, mañana juega el SAT, 11 horas, ante Independiente, iba a estar Lichetto seguro. Y en el fútbol español, mañana, 7 de la mañana, a la vez Celta de Vigo, 9 horas, Nanoeta-Real Sociedad ante Betis. 11 horas, Español, jugará su partido en Barcelona ante Villarreal. A las 1 y media de la tarde, en San Mames, Athletic Club ante Valladolid. Y a las 4 de la tarde, Sevilla ante Levante. Levante, los partidos del fútbol español. Mañana también en Inglaterra, 12 y media, Manchester United ante Liverpool. Gran partido que se va a jugar ahí en Manchester. Bueno, lo tenemos a Fermín Garito con toda la información, con la agenda cultural. Fermín, buenas noches. Muy buenas noches, Leo, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Perfectamente, acá en Marcos Paz. Muy bien, ¿cómo está Marcos Paz? Marcos Paz está tranquilo, como siempre. Sopre un viento lindo. Sí, sí. Al fin tenemos una buena noche, después de una racha malísima, una noche estudiosa. Claro, llovió mucho esta semana. Y mañana va a seguir lloviendo, Fermín. Así que, prepárate. Sí, este día parece casi una excepción. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué tenemos para este sábado de la noche? ¿Qué podés contar? Mirá, por ejemplo, para hoy a la noche, en Palermo, en la cervecería Rabieta, Avenida Libertador, 3949, arranca a la una de la mañana un circuito que se llama Playing for Change, que es muy conocido, que son una asociación de artistas de todo el mundo, que hacen temas que se supone que atraviesan las fronteras y que tienen como un mensaje de libertad y tal. Es tremenda la propuesta y, la verdad, súper, súper recomendable. Van a estar ahí tocando en Rabieta Cervecería a la una de la mañana. Una de la mañana. Tenemos tiempo para llegar, digo. Exactamente. Muy bien, perfecto. Y, bueno, y después, mañana, domingo, en la Usina del Arte, va a estar paralelo a 33 grados, que es una banda bastante conocida de jazz, que en los últimos años sí son mucho más conocida, porque empezó a tener mucho protagonismo en muchos eventos así de jazz acá en Buenos Aires, y que van a estar haciendo una interpretación como parte de un ciclo que tienen de temas y piezas de Bach, pero pasaba como un estilo más jazzero, muy, muy zarpado. Estuve hablando con uno de los músicos y me contó la propuesta y me pareció excelente. Y ellos mismos, el otro domingo, van a estar haciendo piezas de, ya no de Bach, sino de la película de Toy Story, la banda sonora de la película de Toy Story. Sí. Bueno, una reinterpretación de esa banda sonora. Mirá qué bueno. Sí, la verdad, una tremenda propuesta. Y para el cine, llegó, bueno, tenemos estrenos como, por ejemplo, Construcción, que es una película también de un estudiante de Laguna, que es muy interesante sobre la vida de un velador en un edificio que tiene que cuidar a su hijo, medio como también una película medio documental, de la relación que tiene este hombre con la soledad. Entonces todo el tiempo aparece la figura de la soledad en la película, y está contado de una forma muy, muy interesante, con unas imágenes buenísimas, que se estrenó este jueves. Sí. Y va a seguir estando toda esta semana. Sí. Las entradas se sacan por internet. ¿Dónde se puede ver? Esto se puede ver en el Gumón. ¿En el Gumón? Sí. Y va a estar también en el Codesma. Ajá. ¿Dónde es el Codesma? Codesma es cerca de... Cerca de donde estás vos ahora. Ah, claro. Es cerca de... Exactamente. Ahí en... Cerca de 9 Julio. Ok. Bueno, después lo buscamos. Perfecto. ¿Yo sabés con qué estoy... ¿Qué tengo ganas de ver? El Irlandés. ¿El Irlandés? Sí. Netflix, De Niro, Pachino. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. ¿Eh? Mirá. Todavía no se estrenó, obviamente. Estamos hablando de noviembre, ¿no? Según lo que vi. Exactamente. Noviembre. Exactamente. Eso va a estar complicado para verla ahora, pero... No, no. Ahora no, obviamente. Pero tengo ganas de verla para el mes que viene. Y bueno, y otra cosa que va a salir esta semana... Perdón, que salió el jueves. Fue Maléfica. Sí, Maléfica. La segunda parte de la peli que hicieron, que es la reinterpretación de La Cenicienta. Sí. Perdón, de Blancanieves. Ajá. También es bastante más de lo mismo. La vi... La vi en el estreno. Está buenísimo, obviamente, porque es una superproducción. Los actores y actrices son espectaculares. Pero no es algo nuevo, digamos. Ya si parte de un remake de una historia tan vieja, igualmente está... O sea, uno podría esperar algo así, pero particularmente se quedaron bastante estancados, como en la misma estética, sobre todo. De cualquier manera fue mucho público verla, ¿no? Me imagino. Obvio, obvio. Y Guasón sigue... Por cierto, en la segunda parte. Y la del Guasón sigue arriba también con el tema público, a full. Sí, claro. La del Guasón está... Pero además, la del Guasón es una peli buenísima y tiene una peli buenísima y tiene una peli buena bastante original. Sí. Yo la fui a ver hace poco y también me pareció fantástica. No era para nada lo que me esperaba, por ejemplo. El Guasón me esperaba algo mucho más cliché, algo... Sí, la verdad, sigue en la historia de una forma que da mucho... Que sorprende. Da mucho para pensar. Sí, sí, es buenísimo. Es buenísimo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenés, Fermín? Bueno, por ejemplo, hoy termina el ciclo de Jazz Festival de Buenos Aires. Sí. Que se hace ahí en el bar de Brothers, cerca de Niceto, en frente de Niceto. Sí. Y en la semana va a estar habiendo en Lucina del Arte diferentes propuestas, pero hay una muy interesante que se llama Para los Chicos y es una propuesta de arte interactivo para que vayan a jugar los chicos. Como este museo prohibido no tocar. Ajá. Bueno, es algo muy, muy parecido con todos los experimentos físicos y cosas para explorar la sensibilidad corporal de los chicos. Mirá vos qué bueno. Muy bien. Sí. Muy bien, Pati. Muy bien, muy bien. Y eso es todo por esta semana. La semana que viene va a estar bastante más cargada, pero si querés lo podemos dejar para la próxima semana. Te esperamos el sábado previo a las elecciones, Fermín. Sí, uff. ¿Eh? Te mandamos un abrazo. Claro, claro. Igualmente, Leo. Un abrazo. Ahí está. Fermín Galito con toda la agenda cultural. Nosotros vamos a tener que ir a una pausa, ¿no? Me imagino. Porque son las 10 de la noche y 29 minutos. Nos queda Paulenco y nos queda Ceronero todavía. Así que vamos a la pausa y seguimos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como desde el primer día, hoy nos seguimos escuchando. Logramos cosas que parecían imposibles. Y eso nos tiene que dar fuerzas para no darnos por vencidos. Porque solo se pierde lo que no se pelea. Y si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia. Igual que desde el primer día. María Lorena Petrovich, candidata a senadora por la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil, dos, veinte. ¿Sabías que el Consejo Deliberante firmó un convenio de transparencia? Y desde 2016 se pueden ver todas las sesiones en vivo por streaming. Ingresá a nuestro canal de YouTube. HCD Merlo TV. Y suscríbete. Vas a poder mirar cada sesión y contenido exclusivo para vos. Lo que el pueblo siente, lo siente en el Consejo. Honorable Consejo Deliberante de Merlo. Droguería TM. Calidad y servicio. Distribución en todo el país. Atención a farmacias y ministerios. Llámanos al 11 46 41 49 01 o 38 30. Mail droguerias tmsrl arroba gmail punto com. En Ituzaingó, contamos con un nuevo plan integral de salud. Por eso, abrimos las puertas del Hospital de Ituzaingó, que cuenta con guardia pediátrica y clínica a las 24 horas. 20 especialidades centralizadas. Más y mejor equipamiento tecnológico. Un centro integral para la atención de la mujer. Además, brindamos atención para adultos y adultas mayores en diversas especialidades, como rehabilitación cardiovascular. Siempre juntos. Cuidando tu salud. Gobierno Municipal de Ituzaingó. Río Negro tiene todo y está buenísimo. Bosques milenarios, lagos glaciarios y ríos vertiginosos. Una variedad de paisajes de montaña que en Bariloche y el Bolsón se transforman con cada temporada. Río Negro, tu destino en vacaciones de invierno. Estas vacaciones vení a Tandil a pasar unos días inolvidables. Conocé nuestra gastronomía local, propuestas culturales y disfrutá de la naturaleza. Sentí la calidez de los locales y el aire de las sierras. Estas vacaciones reservé en destino a Tandil.com.ar La Universidad Nacional de La Matanza hace 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 52.000 alumnos. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. Más de 54 carreras de grado y posgrado. 11 de formación continua y 10 de pregrado. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. La Casa de los Insecticidas. Todo para el control de plagas, profesional y hogareño. Casa de insecticidas.com.ar Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas, cabal. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas, cabal. Pasan cosas buenas, pasan cosas buenas, cabal. Tarjeta Cabal En Colón, Entre Ríos, el tiempo pasa distinto. Playas, islas, termas, naturaleza, gastronomía, el Parque Nacional El Palmar y mucho más. En Colón, Entre Ríos, el tiempo pasa distinto. Constructora Bamax SRL Obras privadas y públicas. Galpones, viviendas, redes locales, agua y gas con planos y proyectos. Usted puede consultarnos vía mail a constructorabamax.gmail.com Teléfono 11-22-37-6750 Constructora Bamax SRL Su empresa de confianza. Marcos Paz te espera para que disfrutes de su shows en vivo su reserva paleontológica recorridos históricos y de productos locales Infórmate en www.marcospaz.gov.ar Vivi Marcos Paz, ciudad de todos Invita, municipio de Marcos Paz ¿Sabías que Micromar está adherido al programa Low Bus? Comprá tus pasajes con descuentos que van desde un 30 hasta un 50% Más te anticipás, menos pagás Conocé nuestras boleterías En Retiro, Ventanilla 154 Y en Mar del Plata, Ventanilla 23 O ingresando a micromarsrl.com.ar Micromar a Mar del Plata Micromar es Mar del Plata Micromar Para viajar, feliz La Casa de los Insecticidas Todo para el control de plagas Profesionario hogareño CasaDeInsecticidas.com.ar Quiero agradecer a todos los jujeños Porque juntos hemos logrado un nuevo récord turístico en la provincia En el mes de julio tuvimos la mejor temporada en la historia del turismo de Jujuy Han ingresado a la provincia más de 800 millones de pesos Que incentivan el empleo y reactivan la economía de Jujuy Cada turista que llega genera más puestos de trabajo y mejores niveles de vida para todos Quienes nos visitan reconocen nuestros paisajes y nuestra cultura En nuestras comidas, nuestros artesanos, nuestros trabajadores del turismo Pero también en la calidez de cada jujeño se explican las ganas de los visitantes para volver a nuestra tierra Juntos estamos logrando poner a Jujuy en lo más alto Queda mucho por hacer Pero también queda claro que cuando nos unimos con una misma visión Logramos grandes cosas juntos Este es el camino para hacer de Jujuy el mejor destino Gobierno de Jujuy Unión, paz y trabajo Jujuy, energía viva Cerveza artesanal Elliot Ness Proba nuestros sabores American Blond, Golden, IPA TNT, Honey y Irish Red Atención a bares, restaurantes y particulares Cervecería Elliot Ness Alquiler de choperas Búscanos en las redes Elliot Ness 1163 67 1277 Misiones está llena de atracciones turísticas Y también de misioneros que con su entusiasmo atraen al turismo Es que acá sabemos inflarle el ánimo a todos Y como los logros se construyen Seguimos construyendo para que sean más quienes nos visiten Todo lo que hacemos por nuestra provincia es bueno para el turismo Y el turismo, el turismo es bueno para todos Ministerio de Turismo Gobierno de Misiones Nuestra huella siempre Por su seguridad, contrate a un ingeniero matriculado Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Medicals Planes de salud al alcance de todos Cotice su plan al 0810-333-7062 Medicals, medicina para todos Belgrano es algo más que mi lugar General Belgrano A tan solo 160 kilómetros de Capital Federal Una ciudad natural Río, bosque, termas y verdes relajantes Disfruta tus vacaciones de invierno en un lugar único Acompañado de la cultura, historia, gastronomía Diversas actividades y eventos para disfrutar en familia Vení a reencontrarte con la tranquilidad General Belgrano Provincia de Buenos Aires Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio Para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio Para buscar el más cercano a tu casa Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más ¿Estás necesitando un descanso? Escapate a Villa de Merlo, San Luis Vení a vivir nuevas experiencias en un entorno natural único Descubrí mágicos rincones serranos Sorprendete con las excursiones de trekking Atravesá puentes colgantes, tirolesas Y recorré Villa de Merlo en bici Vení a las sierras a cargarte de energía Y llenar tus pulmones de aire puro Ingresá en Facebook Turismo Villa de Merlo Y planifica tu próxima escapadita 10 de la noche y 39 minutos Ya se viene Ceronero, ya se viene Paulenco Paulenco Ceronero con mucha información Y lo tenemos también Esta nota que nos envía Juan Paulenco A Ana María Hermosilla Decana de la Facultad de Psicología En la Universidad de Mar del Plata La escuchamos Vamos a dialogar con la doctora Ana María Hermosilla Decana de la Facultad de Psicología De la Universidad Nacional de Mar del Plata ¿Qué cantidad o cuánto hace que se creó La carrera de Psicología Mar del Plata? La segunda etapa Porque en realidad nuestra carrera Fue una de las cerradas por la dictadura Cerrado el ingreso Y se reabrió en 1986 O sea, hace 33 años ¿Cuál es la experiencia de Mar del Plata? O sea, ¿qué puede aconsejar? ¿Qué tipo de carrera hay que implementar? ¿Cantidad de horas, docente y demás? Bueno, nosotros somos una carrera de riesgo Por lo tanto, estamos incluidos En el artículo 43 Y desde ese lugar tenemos Estándares que vamos creando Los propios psicólogos Tanto en las privadas Como en las públicas Si bien en el sector público Somos nueve Y hay una en La Rioja Que tiene una orientación Cosa que en el consenso nacional No lo habíamos acordado oportunamente Hay 83 titulaciones en privadas Es como mucho No sé si exactamente El control de esto Digamos, si bien se han hecho ajustes A partir de estas acreditaciones Estamos, por lo menos Las de gestión pública Todas revisando nuestros planes de estudio Sobre todo en lo que tiene que ver Las horas prácticas La salida a la comunidad La intervención de nuevas áreas De áreas de vacancias Fundamentalmente Y en ese sentido En estas jornadas Veo muy saludable Lo que es Y muy bueno El trabajo que está haciendo La Escuela de Especialidades Sobre todo en las mesas En que he estado De psicología comunitaria Que es uno de los roles Que más necesitas El trabajo en territorio El trabajo en instituciones El trabajo con la realidad social En vivo y en directo ¿Cómo ve una mujer De la Universidad Sobre Psicología Y en especial Esas especialidades Que se autodenominan Psicólogos Y no lo son Como coaching ontologio Y otras ramificaciones Tenemos un serio problema Y de hecho Estalló un conflicto En Tucumán Hace un mes O 40 días Donde toda AWAPSI Que es la Asociación De Unidades Académicas De Carreras de Psicología Y Gestión Pública Hicimos un repudio A un proyecto de ley Que hay en la legislatura Tucumana En realidad son Procedimientos no científicos Que no son carreras Mayor de grado Y que sabemos Que a la larga Van a competir Con el psicólogo En Provincia de Buenos Aires Los psicólogos Tenemos una larga historia De luchas Con otras prácticas La primera fue Con el psicólogo social No universitario Porque la psicología social Es parte De nuestra ciencia psicológica Pero bueno Venimos de una larga lucha De este tipo De carreras Que no son O no tienen El grado De formación Necesario Y sin embargo A veces se encuentran En el apoyo político Para sacarlas ¿No? ¿Cómo ve La ley de salud mental Tanto en la provincia Como en el orden nacional? Primero lo saludable La ley No está pasando Es un mejor momento Y diría que Desde hace cuatro años Cada vez peor Fue una ley De avanzada En la región No solo en Argentina En la región Lo bueno es que Los psicólogos La hemos adoptado Y la estamos militando A pesar de las dificultades Yo creo que Si hay un cambio de gobierno Como todos esperamos Esto va a ser retomado Está claro Que más allá De lo político Esta ley Nunca tuvo El apoyo presupuestario Que la misma ley Preveía En relación a La desmanicomialización Que debería haber sido En 2020 Y estamos muy lejos De ello Pero bueno En realidad En nuestras carreras Porque todo esto Se inicia en la formación De psicólogos En general En las de gestión pública El eje transversal Sobre el que estamos trabajando Es la ley De salud mental O sea Que en ese punto Tanto los egresados nuestros Los colegios profesionales Y la academia Digamos Tenemos una comunidad De sentires parecidos En relación a La defensa De la ley De salud mental Muy bien Ahí estaba la palabra De Ana María Hermosilla Decana de la Facultad De Psicología En la Universidad Nacional De Mar del Plata La nota de Juan Paulenco Y a propósito de Paulenco ¿Qué dice Paulenco? ¿Cómo le va? Buenas noches Bien Leo Muy buenas noches Para vos Buenas noches Para toda la audiencia Ahí estábamos Escuchando En cadena Ecosmedios El amigo Nicheto Y bueno Empapándonos Un poquito De la realidad Del RATI Totalmente Una situación Bastante complicada De los Pumas Ahora y para el futuro Bueno A veces pasa Que son ciclos Periodos Que hay que barajar De nuevo Acordate que en el fútbol No has pasado varias veces Sí totalmente El tema me parece Que es un problema Es un problema dirigencial Me parece También Ni siquiera es un problema Estamos atrasados Con respecto a las potencias 30 años Y ahí Si no Si no se actualizan Perdemos el tren Ahora Pregunto Seguimos todavía Teniendo buenos técnicos Para el seleccionado O habría que traer Algún Algún nacional Que esté O jugador En este caso Que ya esté Retirado Que haya triunfado En el exterior No no Pero lo del técnico Es bueno Tener un buen técnico Nacional O internacional Pero si Este Vos no podés contar Con los mejores jugadores Para un campeonato Tan importante Por más que tengas Al mejor técnico del mundo Vas a ir Mermado Y es más En el rugby Hace poco Tiempo Que se profesionalizó Así que te imaginás Que todos Intentan hacer Una diferencia económica En el exterior Totalmente Bueno a esos jugadores No se los trae Porque no está permitido Entonces Claro ¿Cómo hacés Para jugar contra los mejores Sin los mejores? Imposible Es imposible No se puede Entonces Los propios dirigentes Atentan contra la propia selección Sí Es increíble Te estás pegando un tiro en el pie La verdad que sí Es una vergüenza Hay que hacer una discusión ¿No? Genera el debate Sí Lo que pasa es que Está muy metido el tema El amateurismo El rugby Bueno Es una discusión Viste Eterna No podés avanzar Seguro Lamentablemente Bueno ¿Usted qué dice? Pablenco ¿Cómo anda? Bien Leo A esta altura Ya aquí A mi derecha Un habano Mirá A mi izquierda Un té verde Mirá Mi botella de agua mineral Muy bien Ya he cenado Hoy sábado algo diferente ¿Qué comió? A ver Adri Nos agasajó Con una picada Este Unos cornalitos Son buenos los cornalitos Siga bastante Uno come unos cornalitos Bien fritos Vegetarinas En la época que iba al puerto Mar del Plata Oh Esas picadas de cornalitos Calamaret Tirraba Exacto Sí Y luego comimos unos panchitos Ah panchitos Algo diferente Popular Tradicional Volvemos a nuestra época Poca de niñez Ahí estuvo Mi hermana Rosana Facundo Mi sobrino Así que volvimos a A compartir unos panchitos Cuando éramos colegiales Y bueno Acompañado por una rica cerveza El leonés Claro El amigo Matías Sí señor Alejandro Nos estagasajaron Con algunas botellitas Muy bien Bueno Una linda velada Aprovechamos unos alfajorcitos Del esturión Muy bien Todavía quedan algunos Sí señor Bueno perfecto Perfecto Esto fue el catering Del día sábado Impresionante Y mañana el que haya asado O no Sí sí Si mañana nos juntamos Para Bueno Festejar el día de la madre En este caso El agasajo Adriana No va a cocinar Así queremos Algún restaurante Parrilla Ya difícil conseguir La reserva Viste Tuvimos que caminar Bastante Y pudimos conseguir Una aquí en Ramos Mejía Entre Ramos Mejía Y Aedo Sí Restaurante Parrilla Como para 12.30 Y tenemos Horario de salida 15.30 Mirá Sí sí Mirá vos Bueno Mejor que sea así Bueno ¿Qué nos trajo Paulenco Para esta noche? Noticias federales En un fin de semana Que está ya A recta final Porque El cronograma Nos dice Mañana domingo El último debate Presidencial Sí Donde se espera La carne en el asador De los candidatos Diferentes cierres De campaña Y el día viernes La veda Claro Tal cual Mientras tanto Leo Te quiero contar Que en Urlingan Juanchi Zabaleta Y el diputado Arroyo Se reunieron Con referentes Merenderos Empresas Centros educativos Como para charlar Un poco Y acá La estrategia De El diputado Arroyo Que Prácticamente Sería Número opuesto En caso De que se dé El triunfo De la fórmula Fernández Fernández Ministro De Desarrollo Social De la Nación Entonces Mientras tanto El ya aprovecha Está caminando La provincia Está tirando Puentes De diálogos Con diferentes Protagonistas De la economía Argentina Más que nada La economía Social Para eso Bueno Se reunió Con un supermercadista Con la gente Del INTA Y otros representantes Como Pymes Y demás Segunda Información Los médicos De la provincia De Buenos Aires Van a un paro Miércoles 23 Atención con esto 80 hospitales Bonaerenses Son los afectados Serían los afectados El tema Es reclamo De paritarias Los médicos Del SICOP No están Contentos Con el aumento Y todo Lo ofertado Por el gobierno De Vidal Claro Le echan la culpa A la inflación Otra de las cosas Tiene que ver Con Esta es la problemática Casi de siempre Los pocos Nombramientos En la provincia De Buenos Aires Hay casos De profesionales Que hace 10 años Están trabajando En los hospitales No son nombrados A lo que es Planta permanente Este es un poco Parte de la preocupación Es una vieja discusión ¿No? Claro que sí Claro que sí Yo creo que también Esto habría Que ponerlo En la agenda De trabajo Porque digo A ver Para un profesional Una vez que vos Hagas ya tus Primeros 3 meses 6 de un año Decías justamente La planta permanente Sí, claro que sí Y lógico La tranquilidad Más que lo valés Sí, claro Lógico Lo que pasa Que viste Como es esto ¿No? Entran Entran Este Buenos Malos Regulares Por una cuestión De tiempo A veces No entra No entra No entra solamente Lo bueno Y la presión gremial La presión gremial Porque también La salud Pasa Hay varios gremios ATE APSA Este Bueno Algunos tendrán Jurisdicción o no Con este UPCN Y claro Cada uno Quiere su cupo Lógico Ese es el gran problema Entonces por un nombramiento Tenés hasta tres Y ni hablar los administrativos Es un problema Bueno El candidato De La Habana Esto lo venimos Investigando Lo venimos analizando Siguen bajándose Los candidatos De La Habana En diferentes puntos De la provincia Buenos Aires Esta vez Voy a hablar De Efraín Marró Candidato Intendente De Lobos De Roberto La Habana Bajó su candidatura Para apoyar Al candidato Juntos por el cambio El actual Intendente Jorge Echeverri Acuérdense Cuando habíamos dicho Que en Canuelas Pasó algo similar Pablo Santos Que era el candidato De La Habana En Canuelas También bajó Su candidatura Para acompañar A Santiago Magoy Y Un caso diferente Que se da O se estaría dando En Morón Porque los dos primeros Se bajaron Para apoyar Al candidato Vidal Pero en Morón Marina Cacese Renuncia a la candidatura De La Habana En este distrito Porque no estaba Para nada De acuerdo A como fue Conformada La lista Definitiva De concejales Y lo más cómico Es que Se fue con Lucas Gui El candidato Del Frente Con Todos Así que bueno Por ahora Es dos por uno Dos que se van Para Cambiemos Uno Para el Frente Con Todos Se van acomodando ¿No? Se van acomodando ¿Quién da más? Claro Hablando del Frente Con Todos Tarea amplia Para esta semana Porque A ver Repasamos Miércoles 23 Los candidatos Se van a presentar Alberto Fernández Va a estar en el Chaco Con los gobernadores Que están respaldando Como Domingo Pepo Y el reciente Ganador De la elección Jorge Capitanich Que ganó La semana Pasada Y bueno Acá estaría Cerrando Lo que sea La parte Federal Alberto Fernández El mismo día Cristina Fernández De Kirchner Estará en La Plata Con Axel Kicillof Apoyando La candidatura Intendenta De Florencia Seymut Candidata Intendenta La tiene difícil Con Julio Garro Que no fue Al debate En La Plata No fue al debate A veces digo Leo Cuando vos ganás Las PASO O lo que era Antiguamente La Interna ¿Conviene en este caso No prestarte al debate? Pero si está arreglado ¿Por qué no va a salir? No entiendo esas cosas No importa de qué partido sea Si está arreglado Que tenés que ir a un debate ¿Por qué no va a salir? Bien No entiendo yo eso La silla vacía No, pero Digo Alberto Fernández Fue al debate Y Macri también Porque son los principales candidatos ¿Y por qué Un candidato Intendente De La Plata No va a un debate En La Plata? El 24 Sigamos Tomando nota Alberto Fernández Y Cristina Estarán en Mar del Plata Ya casi ya sería El cierre De la campaña Con Matías Lámez Sergio Massa Van a estar apoyando A Fernanda Raberta Candidata Candidata Y llegar a descontar Y llegar a descontarle puntos Con respecto a lo que puede sumar El frente ¿No? Claro Porque A ver Arroyo iría con un sello vecinalista Pero Pulti Pero Pulti iría Utilizando un vecinalismo Y ellos llevan A cortar boletas Y hablan de apoyar A la fórmula Fernández Fernández Claro Bueno Esperemos Y estoy dejando Para el final Dos temas Uno No me quiero olvidar De lo que ha pasado hoy En el obelisco En Capital Federal Gran acto De Mauricio Macri Yo no sé Leo Si hubo un millón De personas Como hablan Desde la organización Pero Los medios nacionales Que pude consultar A la agencia de noticias Y demás Hablan de un piso De 500 mil personas Sí Igual es una cifra Impresionante Muy Muy grande Creo Desde el año 1983 Con ese gran acto Cierro Raúl Alfonsín No recuerdo Un acto grande Porque yo hacía memoria Leo Y acá te pido Que me ayudés Y la audiencia Se acuerdan La casa está en orden En el congreso Sí Importante Importante movilización Sí Recuerdo alguna Que otra También Del partido Bueno Del peronismo Y demás Sí Claro En lo que fue La plaza de Mayo Sí O algunas así Pero no tan Tan fuerte Bueno Fueron las dos marchas De Marchas no Movilizaciones De tanto la de Alfonsín Como la de Luder En el obelisco Luder también muy fuerte Fue más grande La de Luder Que la de Alfonsín La quema Al cajón Exactamente Llevó un millón de personas Luder y 800.000 Alfonsín Así que Pero estamos hablando De esa época Después No se juntó Yo no recuerdo En el 89 No hubo tanta movilización Porque Ni Ángelos Ni Mene 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 Utilizaba el Mene Móvil Entonces salía La recorrida Claro Era otra estrategia Era otra estrategia Sí 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 Tal cual Tal cual Bueno Después vino Los estadios de fútbol Ya en la época Néstor Kine El de Rivas Te agrego un acto El 24 Vidal En Platense Cierra la campaña De la provincia Ah excelente Sí 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 Tenés razón Se me había escapado Con esto ya más o menos Ahí tenés todo El armado De la semana final De las elecciones Mientras tanto Bueno Diferentes Gacetillas Y demás Por ejemplo No quiero cerrar Y te robo Apenas un minutito Los textiles Apoyamos la fórmula Fernández y Fernández La agrupación peronista Nacional textil Andrés Framini Pero ocupada Por la crisis Económica Institucional Que vive en el país Los compañeros De todos los rubros Estamos padeciendo Despidos Bajo salario Precarizaciones Por ello Que decidimos Apoyar el espacio De la fórmula completa Fernández y Fernández La del frente con todos Quien lo firma Hugo Benítez Presidente de la agrupación Peronista textil Andrés Framini Y a su vez Titular de las 62 Organizaciones peronistas Leo He cumplido Muy bien Aprovechamos Buena semana Para todos Y bueno Ya estamos Estamos preparando Un poco lo que va a ser El próximo sábado Con algunas estadísticas Y demás Y bueno Si el domingo También estaremos Sí señor Tenemos un sábado largo Y un domingo También extenso Bueno ya previa del sábado Y domingo De elecciones Aquí en lo que va a ser Sábado y domingo Buena semana Abrazo Abrazo Sobre ya que otra cosa Estaba escuchando Villa Gesell Todos sabemos que es un destino Es la primera playa Integrada del país Con rampas Caminos adaptados La feria internacional De la feria internacional de turismo Justamente la marca Para nosotros es una satisfacción enorme Pero además una emoción Es un conjunto de cosas Que recién hoy podemos poner en valor Y se puede visibilizar La cuestión de la accesibilidad Villa Gesell Más allá de que es un destino elegido Y con la mística que tiene Gesell Desde hace ya Por lo menos cuatro años Podemos asegurar Que Villa Gesell Es accesible De manera tal Que las personas Que por ahí Algunas de sus integrantes Requieran de la accesibilidad En Villa Gesell Tienen lugar asegurado Contanos que vas a presentar Porque en minutos nada más Está yendo el auditorio Estamos ya sobre el lanzamiento De la marca Argentina Accesible Fue una idea Y una creación De Alejandro López Que es el fundador De la red de turismo accesible En Argentina Que desde hace tiempo Venimos trabajando Y que bueno Hoy somos parte De la presentación De esta marca Y somos parte de esta marca No solamente Desde el balneado de Noctiluca Sino también desde Villa Gesell Como ciudad Hoy Villa Gesell Quien ande por la avenida 13 Se va a encontrar Con un Villa Gesell accesible Que no es el mismo Villa Gesell De hace varios años atrás Donde podemos decir Que la dificultad De poder hacer un paseo Tanto por la playa Como por el centro Hoy está resuelta Así que vengan a Gesell Lentamente El municipio Villa Gesell Está rompiendo La estacionalidad Y se posiciona Como un destino turístico De las cuatro estaciones Esto tuvo mucho que ver También El complejo Noctiluca Que contrata y llama Tanta gente Que tiene diferentes capacidades Sí Bueno En el marco De ese rompimiento De estacionalidad La accesibilidad Tiene un nicho De mercado Interesantísimo Convengamos que El público Que requiere de la accesibilidad Es un público Que se fideliza En forma inmediata Pero además Que es un público Que cuando encuentra el lugar Seguramente Empieza a hacer visitas Fuera de temporada Que es lo que nosotros Necesitamos Para nosotros Como te vuelvo a decir Hoy en Villa Gesell No solamente Nos posiciona Como destino Sino que nos agrega valor Convirtiéndonos hoy Como la primera Y única playa Integrada del país Con las características Del servicio Que tenemos en la de Villa Gesell Pero que además Es gratis O sea Un servicio libre Y gratuito Que lo prestamos Con la sola presentación Del CUT Que es el certificado Único de discapacidad Y que te doy Un dato ilustrativo Este año Nos visitaron 600 personas Con discapacidad Con certificado Nosotros damos El servicio gratis No solamente A la persona Con discapacidad Sino hasta 4 personas Vale decir Que alrededor De 2.000 personas Pudieron disfrutar De los servicios De Villa Gesell Podríamos decir Que la presentación Que vas a hacer Hoy en el auditorio Tiene algo que ver Con el congreso De hotelería Y que se dio En Villa Gesell Si, si Bueno Nosotros venimos Trabajando En esa línea De desarrollo turístico Por eso celebro Que este mix Público-privado Donde el intendente Se ha sensibilizado Con esta cuestión De la accesibilidad Y que el secretario De turismo También ha puesto En valor Yo de hecho Le agradecí Le dije esta palabra Digo Que bueno Que pusiste En agenda Del turismo La cuestión Del turismo Accesible Y por último Contanos Ya que me mencionaste Al intendente ¿Cómo se trabaja ¿Cómo se trabaja Mancomunadamente Desde las cuestiones Desde las cuestiones Prácticas Desde la accesibilidad Desde el sentido De la palabra Bonita Sino que Nosotros hoy Podemos decir Villa Gesell Es una ciudad No solo accesible Sino que es inclusiva Y que integra a las personas La palabra de Marcelo Santurión Muchas gracias Marcelo Muchas gracias a usted Muy bien Ricardo Muy bien bien Marcelo Santurión Del balneario Loctilut Balneario accesible En la calle 126 Y playa De Villa Gesell Te debo decir Que en el 2012 Este balneario Tuvo una distinción Por accesibilidad Otorgada por el Ministerio de Turismo Y la Nación Como parte Del sistema argentino De calidad turística La seguimos mañana A toda la gente De Villa Gesell Si señor Un gran saludo A toda la gente De Villa Gesell Siempre me acuerdo Del hotel zoológico Abrazo grande Ricardo Chao Chao Abrazo grande La última del auto Que nos tenemos a mirar Ahora que es El equipo Los 11 Navarro Peruzzi Colo Chini Arias Y Bruno Pitón El otro hermano Mauro Pitón Poblete Bellucci La delantera Ceruti Romero Y Fertoli Nos vamos Nos encontramos mañana A 3 de la tarde Gracias por acompañarnos Agur Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecom May